¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús Paz y bien para todos ustedes Soy su amiga Megan Y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén ¿Sabías que? Trinidad significa un solo Dios en tres personas distintas El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Número 48 lo expresa así La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Las tres divinas personas son un solo Dios Porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas El Padre engendra al Hijo El Hijo es engendrado por el Padre Y el Espíritu Santo es engendrado por el Padre y por el Hijo Este domingo de la Santísima Trinidad Escucharemos el Evangelio según San Juan 16 del 12 al 15 Abrimos nuestra mente Nuestros oídos Nuestro corazón Y gritamos fuerte Habla Jesús que tu amigo te escucha Muchas cosas me quedan por decirles Pero ahora no pueden comprenderlas Cuando venga Él El Espíritu de la verdad Los guiará hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que ha oído Y les anunciará el futuro Él me dará gloria Porque recibirá de lo mío Y se los explicará a ustedes Todo lo que tiene el Padre Es mío Por eso les dije que recibirá de lo mío Y se lo explicará a ustedes ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? El Espíritu Santo Nos enseña a creer en Jesús El Hijo Quien es aprobado por Dios Padre El Paraclito revela lo que Él tiene del Hijo Y el Hijo lo que tiene del Padre Demos gloria a Dios Y pidámosle a Mamita María Que nos bendiga en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Este domingo en México celebramos el Día del Padre Los invitamos a rezar todos los días Un Padre Nuestro y una Ave María Por los Papás Sé feliz Bendiciones Saludos a los papis Nos vemos la próxima semana Paz y bien ¡Gracias! ¡Gracias!